Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento, a ti no te compré, por eso no te vendo. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé, que tu amor ya no se muere. Más muriéndome marché, pero estoy aquí, tras un año he comprendido que, sin amor ya no se muere. Yo sin ti no viviré. Abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien. Quizás comprendas, que se han de aprovechar, todos los minutos, después nos faltarán, si no vivimos juntos. Tú, que me ocultas tú, si otro amor tuvieras, dilo aquí. Como cuesta confesarlo, pues te veo sorreír. No podrás mentir, tú tenías la razón, quizás, si de amor ya no se muere. Algo en mí se morirá, algo en mí se morirá. Y si de amor ya no se muere. Algo en mí se morirá. No podrás mentir, tú tenías la razón, quizás, si de amor ya no se muere. No podrás mentir, tú tenías la razón, quizás, si de amor ya no se muere. 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 No podrás mentir, tú tenías la razón, quizás, si de amor ya no se muere. Gracias.